Agradezco mucho la compañía de todas, de todos ustedes. Esta visita a Baja California Sur, tuve la dicha de que me acompañara mi esposa Beatriz, que eso me anima, me entusiasma, porque salgo de la casa y a veces son tres, cuatro, cinco días una semana que no nos vemos, pero agradezco mucho que venga a alcanzarme para que nos encontremos aquí. Siempre es importante tener apoyo de lo más íntimo. Yo tengo la dicha enorme de contar con muchos amigos, millones de amigos, y siempre digo que amor con amor se paga. Pero también el amor de la familia es muy importante. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias de todo corazón.